Nuestros órganos, que me quedé en que todos tienen seguro algún trabalengua de estos cortitos, que lo utilizamos casi que también como ritual antes de utilizar nuestra voz. Y me lo van a compartir. Chocolate, chop sué, chop sué, chocolate. Otro que es muy bueno para la R es hacer como una locomotora. Y algo que se asocia mucho con la R, un trabalengua, es contar del 3330 al 3340. Fíjense que no me tengo que aprender nada de memoria, chicos. Yo lo hago cuando voy a hacer radio, cuando voy a hacer voiceover. Yo comienzo 3330, 3331, 3332. Es como un trabalengua. Los números son súper complejos. Es más, si quieren llevarlo a otro nivel, pueden ponerse a decir números súper random. 8,425,646, 10,312,000. Los números tienen muchos puntos de articulación porque están compuestos por consonantes y por vocales. Y nos ayuda a mover la boca. Y allí vamos entrenando y vamos entrando caliente a un sec de grabación o a una obra de teatro o a un estudio de grabación si soy actor de doblaje. Otro ejercicio que podemos hacer es que podemos decir báscula, béscula, bíscula, bóscula, búscula. Báscula, béscula, bíscula. Es uno de mis favoritos, por cierto. Báscula, béscula, bíscula, bóscula, búscula. Báscula, béscula, bíscula, bóscula, búscula. Bien. El otro ejercicio que a mí me gusta muchísimo es Lara, 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 Lara. Cinco veces. Cinco veces Lara, 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 Lara. Cinco veces Lere, 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 Lere. Aquí estoy mezclando la R con las vocales. Ok, cuando diga Lere, ya saben, posición aquí de sonrisa. Lere, 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 Lere. Luego Liri, 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 Liri. Luego Loro, 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 Loro. Y luego, por último, Luru, 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 Luru. Les tengo otro trabalengua buenísimo, súper cortito. Y es decir, es imposible hablar mal de Arturo. Vamos a ver, yo quiero que alguien me diga ese trabalengua. Que se coloque en el... Es imposible hablar mal de Arturo. Muy bien. Vamos a ver quién otro. Muy bien, Lina. Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Ajá. De nuevo, vamos ahí. Faltan las R. Es imposible hablar mal de Arturo. Ajá. No. Vamos de nuevo. Hablar mal de Arturo. Ok. Es imposible hablar mal de Arturo. Ajá. Ya te salió muy bien la primera. Te faltaría la segunda. Es imposible hablar mal de Arturo. Muy bien. Es un ejercicio. Es maravilloso ese trabalengua. Es maravilloso. A mí me gusta muchísimo. Y el otro que podemos hacer es camarero desencamarónemelo. Camarero desencamarónemelo. Camarero desencamarónemelo. De-sen-ca-ra-me-lo. Fíjense algo. Si quieren que lo vuelva a repetir, me dice. Camarero. Ok. Se lo tenemos todo chévere. De-sen-camarónemelo. De-sen-ca-ma-ro-ne-me-lo. A ver, ¿quién es el valiente que lo dice? Ok. Vamos a jugar un rato. Lidia. Lidia. Lina. Lina. Yo me la mido. Vamos a Lina. Vamos. Camarero desencamarónemelo. Ajá. Hay que practicar, hay que practicar, Lina. Píjense algo. Camarero desencamarónemelo. Son muy divertidos. Camarero desencamarónemelo. Ajá. Bien. Bien. ¿Quién más lo quiere decir? Ahí Lidia lo hizo. Camarero desencamarónemelo. Muy bien. Muy bien. 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 La idea no es la rapidez, sino la calidad del movimiento. Porque lo que estoy buscando, chicas y chicos, es entrenar los músculos responsables de la construcción de las palabras. Que, como dije, entran en funcionamiento muchas partes de nuestro cuerpo para yo poder decir una sola palabra. Y los órganos del aparato fonador, que están compuestos por la lengua, los labios, la mandíbula, el paladar, eso hay que darle movilidad para que pueda salir, ese aire se transforme en una hermosísima palabra. ¿De acuerdo? Les voy a dar otro último, y es una sola palabrita. Se los voy a comenzar a decir por sílabas. Es, 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 me, eri, le, me, lo. Sería esmerilemelo. Miren, esa palabrita es de un poderosa, parece inofensiva, parece inofensiva, pero ¿cómo cuesta decirla, inclusive, rápido y tres veces? Esmerílemelo, 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 esmerílemelo. Y ahí el actor está calentando, está entrenando su, su aparato fonador, porque además tiene la responsabilidad de darle vida a un texto, un texto del cual se apropió. Para sacar ese personaje. Vamos a ver, ¿quién quiere decir esmerílemelo? Esmerímelo, esmerímelo, esmerímelo. No, no, esmerílemelo. Le falta la le, esmerílemelo. Esmerílemelo. Ok, 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 let me spell it again. Ok. Ok, dilo otra vez. Es, me, eri, le, me, lo. Esmerílemelo. Oh, esmerílemelo. Ajá, muy bien. Esmerílemelo. Muy bien, esmerílemelo. Esmerílemelo. Sí. Bien. Esmerílemelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Estos ejercicios, estos trabalenguas son de verdad, son sencillos y nos ayudan muchísimo. Si los tenemos que hacer a diario, es un ejercicio de entrenamiento físico, no son mágicos. Hay que tomarse en serio el tema de la voz. La voz es tan importante como la imagen, dice muchísimo. Y bueno, y en el caso de un personaje, bueno, además el cuerpo forma parte del lenguaje no verbal que comunica por lo menos en un 93%, mi cuerpo y mi voz. Por eso es importante que como oradores, que como actores, que como conferencistas, como profesores, como madres, entrenemos nuestro aparato fonador. Generalmente cuando uno habla inglés, cuando, sí, cuando dominas este idioma o cualquier otro idioma, uno está entrenando constantemente todo el aparato fonador porque te involucras con fonemas que quizás no son originales de tu lengua madre, de tu lengua original. Entonces eso al mismo, allí también estamos practicando. De igual manera cuando nos estamos riendo muchísimo. Ok, cuando estamos los actores en ese, ahí atrás en el camerino y estamos todos muertos en la risa, también estamos entrenando aunque no lo creamos. Y además le estamos mandando al cerebro una información de que todo va a salir bien y de que todo va a estar bien. Y estamos moviendo cuando nos reímos todos los músculos de nuestra cara. Eso también es un buen ejercicio. Mover todos los músculos así como si fuera haciendo muecas. Vamos todos a hacer muecas. Eso también es excelente para movilizar todos los músculos de la cara. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con estos ejercicios? Vamos chévere. ¿Alguien me quiere compartir algún ejercicio? ¿Algún trabalengua cortito que utiliza para antes de entrar a la radio? ¿O antes de entrar en una función? Hay muchos. Bueno, yo me acostumbré desde la época que estudiaba con el la mala, la mea, la mala, la mala, la mala, la mea, la mala, la mia, la mala, la moa, la mala, la mua, o combinar con cualquier combinación de consonantes como gr, gl, y ir pasando por las vocales. O sea, siempre tres letras, dos consonantes, una vocal y ir recorriendo. Excelente, me gusta. Pero me encantaron. Me encantaron estos ejercicios de propulsión. Qué chévere, qué bueno. Esa es la idea. A ver, ¿quién más quiere compartirme algún trabalenguita de esos que decimos antes de entrar a una función, o cuando estamos entrenando? Yo. Hay un ejercicio con el que una profesora nos torturó en la época de la universidad, pero es infalible para cuando quiero como destrabarme la lengua, solo que es un poquito complicado. Ok, bueno. Al rey de parangaricutrimícuaro lo quieren desparangaricutrimícuarizar, aquel que lo desparangaricutrimícuarice, buen desparangaricutrimícuarizador será. Excelente. Excelente, excelente. Me gusta, me gusta. Bien, los trabalenguas, como les dije, creo que una de las cosas más efectivas es leer en voz alta. Esa lectura en voz alta tiene que ser de 5 a 10 minutos aproximadamente. Yo les aseguro, de verdad, les aseguro que su voz va a comenzar a tener una calidad un poco más profesional, si se puede decir de alguna manera. Y eso va a hacer que, por supuesto, ustedes puedan encontrar posibilidades al momento de querer dejar un mensaje, de querer interpretar un personaje, y hacerlo además, como les dije, sin tensiones y con todo lo que tienen que trabajar con el director y en las mesas de trabajo y todo esto que ya, eso sería como una clase de actuación del cual no me siento preparado para hablar sobre esto. Además, tienen que hacer el taller con Eliana, creo que Eliana, ¿verdad? Que sí va a hablar de actuación. Yo tampoco me siento preparada para ello. Sí, 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 pero es todo. Ahora pensaba que justamente en la presentación yo también hablo de la respiración, de la voz, porque si hablamos del cuerpo hablamos de la voz, y si hablamos de la expresión hablamos de la voz, está todo, es todo uno. Lo que ocurre cuando tomamos estos talleres, por eso, no es un chiste lo de, bueno, el entrenamiento nunca para y nunca termina. Cada vez que uno se expone a estas cosas, a estas distintas propuestas o ejercicios, uno piensa, la verdad que tendría que hacer esto todas las mañanas, 15 minutos, 20, ¿no? Los actores siempre volvemos, a veces somos los más vagos de todos los artistas, ¿no? Mira, te iba... El entrenamiento constante que necesitamos. Sí, Eliana, te iba a hacer un comentario exactamente tal cual de lo que acabas de decir. Tenía un profesor que decía, los actores son muy flojos, porque los bailarines llegan y comienzan a estirar la punta, los cantantes comienzan a vocalizar, y a veces los actores estamos haciéndonos selfies, o tomándonos un café en el cafetín. ¡Ya vamos a entrar a escena, vamos! Entonces, de verdad, lo que dice Eliana, fíjense algo, en mi caso, yo que soy locutor, me he dado cuenta de que me tomé tan en serio la preparación de la voz, que ya no me hace falta, digamos, que entrenar todos los días, porque ya eso está en mi cuerpo. O sea, todo pasa por nuestros cuerpos y se queda. Es como cuando uno ve caminando un bailarín. Tienen una cosa que voltean. Ok, eso sucede también con el tema de la voz. Lo que yo les recomiendo es que nos tomemos en serio esto por lo menos por meses, que leamos todo en voz alta. Ahorita tenemos todo a la mano. Podemos agarrar un teléfono y leer publicaciones interesantísimas, solo con el Instagram. Leamos eso en voz alta. Escuchemos nuestras notas de voz, porque eso también nos da muchísima información sobre nuestra voz. Y además, déjenme decirle que la percepción que yo tengo de mi voz no es la misma que los demás escuchan de nosotros. Nuestra voz es más aguda de lo que nosotros creemos. Y eso se debe a que yo tengo una percepción de mi voz muy diferente porque esa voz se deposita en mis resonadores. Y esos resonadores hacen que yo tenga como una acústica totalmente diferente y que cuando yo me escuche en la radio o cuando me escuche en una nota de voz, yo diga, ¡Wow! ¡Esa es mi voz! Aunque yo creo que esa capacidad de sorprendernos, para ver, yo creo que todos los de nuestra generación, ya eso era antes cuando uno se grababa en los cassettes y uno se escuchaba. Ya creo que estas generaciones ya no se sorprenden de la voz porque crecen haciendo notas de voz prácticamente. Cosa que es muy interesante también. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, ok. Bien, entonces, hablando un poco del tema de los resonadores de la voz, esa corriente de aire, como les dije, se deposita en nuestros resonadores de la voz. Ojo, cualquier aporte que quieran hacer, ya que estamos entre colegas, bienvenidos sean, ok, yo tampoco lo sé todo y me encanta aprender además de todos. Y, bueno, bienvenido, ya saben. Estos resonadores de la voz son los resonadores senoparanasales que se encuentran acá. Los resonadores nasales. Ok. Y los resonadores bucofaringeos. Son estos tres resonadores. Como, ustedes han visto las calaveras, ¿verdad? Las calaveritas. Ok. Que está llena de huequitos. Bueno, esa corriente de aire se deposita en nuestros resonadores. Entonces, si yo hablo de esta manera, porque entonces yo comienzo a fingir la voz y si ustedes estoy elevando la voz para este resonador, entonces yo hablo de esta manera. Estoy utilizando mucho este resonador. Si yo hablo de aquí, entonces quiere decir que toda la corriente de aire viene con este resonador, se está depositando de aquí. Y si yo me tapo la nariz, entonces yo empiezo a hablar con una voz mucho menos brillante. Ok. Una voz más grave. Quiere decir que estoy utilizando el resonador bucofaringeo, que además está muy pegado al pecho. O sea, involucra esta parte del pecho que está acá. ¿De acuerdo? Lo ideal en el tema de la voz. Ajá, bueno. Y eso sucede cuando entonces yo comienzo a engolar la voz, a impostar la voz, y entonces hablo de esta manera porque estoy haciendo Shakespeare. Y entonces, como Shakespeare se tiene que hablar así, entonces yo comienzo a entrar en una cosa que empiezo a deformar todo y no utilizo el resonador que realmente es. A no ser que yo esté haciendo personajes, si soy actor de doblaje, y obviamente manejar todo esto y colocarlo en determinadas formas me da, por supuesto, muchísimo mayor trabajo porque puedo hacer hasta dos personajes o tres personajes en una sola comiquita o en una sola serie y no pasa absolutamente nada y gano más dinero. Pero, lo ideal, apostando un poco a la naturalidad que está, por supuesto, y a la organicidad, que es como creo yo que en la mayoría de los casos se está llevando a cabo la actuación, a no ser que sean cosas muy puntuales o formas de ver el teatro o la actuación bajo una estética un poco así inglesa o rebuscada que te lo exija el director y tú dices, bueno, que yo hablo de esta manera y digo el texto de esta manera, creo que lo ideal es utilizar la parte de acá, la parte del centro, porque tengo los matices de la parte de arriba y tengo los matices de la nariz y tengo los matices del pecho y eso hace que mi voz tenga un color totalmente normal. Es decir, cuando hagamos teatro, que eso sucede mucho cuando uno está empezando, uno comienza a hablar de una manera porque yo estoy buscando un sonido específico y yo comienzo a colocar la voz en una forma que no es real y que en algunos casos si no está llena de verdad, entonces hace que todo parezca una cosa de forma para los demás y no en un foco dentro de mí y dentro de todo lo que es mi cuerpo y dentro de todo lo que tiene que comunicar. ¿De acuerdo? No sé si Eliana quiere agregar un poco eso en la parte actoral. No, bueno, en general, por supuesto, hay muchas maneras de componer un personaje, pero el trabajo que decías con los matices de la voz, por eso es importante tener la técnica, lo que estabas hablando antes, del aire, de los ejercicios, de ya tener incorporado eso, porque muchas veces se empieza a trabajar un personaje desde lo corporal, desde encontrar la postura, desde encontrar el tono muscular, la velocidad en la que se mueve y a partir de ahí surge la voz. Pero la voz tiene que surgir de un cuerpo relajado, de unas cuerdas vocales relajadas, tengo que tener aire, porque si no hay aire no hay sonido. Exactamente. Todo eso ya tiene que estar previamente, esa técnica vocal. Y después, claro, se combina todo. Es una amalgama que surge ahí para, que da como resultado, el personaje. Y como tú decías, de una manera, digamos, orgánica y verosímil, sobre todo. Así es. El tema de la voz en el caso de los actores, además de la técnica, depende de una profunda comprensión del texto. O sea, unas palabras que no son mías, de las cuales yo me tengo que apropiar. No se trata, como dice Liana, que es una maestra de actuación, no se trata de buscarle cómo sonaría esto, y cómo sonaría aquello. Y aquí yo bajo la voz. Obviamente, hay una mezcla de cosas allí, pero en esencia, en esencia es un texto que está allí y del cual yo me tengo que apropiar con todas las técnicas que existen para que la voz, mi voz, entrenada, relajada, responda a cosas orgánicas. Porque, ¿qué pasa? A veces me preocupo tanto por la forma en cómo tiene que sonar algo que entonces cuando tengo cosas que son mías, que son orgánicas, no salen. No salen porque las estoy deformando con ese sonido como que yo quiero que, oh, ¿qué tal? Como yo me asustaría, a lo mejor yo pego un grito, ay, eso es la voz del actor. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar muy atentos. Yo recuerdo que tenía una profesora cuando hacíamos trabajo de mesa, ella nos prohibía ponerle intención al texto, es decir, ella decía, yo necesito que ustedes lean sin intención, ¿ok? No deformen absolutamente nada porque luego esos vicios hacen que sea muy difícil quitarte todas esas cosas en las que te estás yendo, sí, por la intuición posiblemente, pero a veces también te puedes estar yendo por la parte más fácil y uno tiene que estar siempre cuestionándose, cuestionándose, estoy yéndome por lo fácil, ¿qué otras posibilidades existen? ¿Qué dice el texto? ¿Qué tengo yo que decir? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿O qué objetivo me quiere poner el director para yo descubrir en mi acción cosas que salgan de repente por una determinada acción y un determinado objetivo que yo tenga para que conseguir? entonces creo que nosotros los actores en este caso y en general yo creo que en general tenemos que estar como muy conscientes muy, muy conscientes de nuestro cuerpo de nuestra voz para poder buscar posibilidades y poder ir registrando todas aquellas cosas que voy descubriendo en el proceso de en el proceso de llevar a cabo un personaje ¿sí? y no irnos por lo fácil porque a veces fíjense un actor con una voz muy hermosa porque nació con un timbre de voz muy hermoso se queda allí en esa zona de confort y resulta ser que siempre va a ser predecible siempre va a ser predecible porque ya está hecho entonces todas sus reacciones ya tú sabes cómo van a ser ¿sí? la técnica chicos como decía Jutta Hagen la técnica tiene que borrarse tiene que desaparecer a ella le encantaban ver a los actores cuya técnica se borraba se desaparecía lo mismo sucede con nuestra voz no se trata de un actor que hable de una manera correcta y perfecta y de esta manera aun cuando esté haciendo Shakespeare o cuando esté haciendo un texto de un actor contemporáneo conocer mi voz implica tener la libertad de poder enfrentarme a un proceso de construcción de personaje del trabajo de mesa con todas las cualidades que tengo como dije de una manera consciente yo soy consciente de mi voz soy consciente de mis agudos soy consciente de mis graves soy consciente de mi proyección de la voz no para buscar sonidos sino para sentir y de esa manera buscar formas creativas también de acuerdo de abordar determinadas situaciones entonces eso eso es lo que quería compartirles creo que creo que para para ya si ya para cerrar un poco el tema de la voz es eso la técnica todo lo que vimos todo el entrenamiento tiene que prácticamente hacerse imperceptible para que eso no nos aleje de la verdad y para que también le demos al personaje todo eso toda esa energía precisamente que nosotros tenemos que brindarle para que pueda llegar a una determinada audiencia podríamos hablar también del tema un ejercicio que también quiero compartirles con el tema del volumen de la voz porque sé que generalmente hay actores que me dicen no puedo no sé cómo proyectar la voz yo tenía una profesora aquí vienen los ejercicios extraños y locos sobre la voz que a mí me encantan yo tenía una profesora que nos decía que hiciéramos pero ella nos ponía objetos en el salón o nos decía la puerta la pizarra la silla la manzana que tienes justo aquí y ella decía que yo proyectara mi voz a cada objeto una cosa muy extraña pero muy bonita además porque la voz es energía como les dije y genera cosas y puede modificar la forma del agua así como empecé el discurso entonces yo voy a agarrar y voy a imaginarme que una corriente de aire choca contra esos objetos y la energía yo no la voy a dispersar si yo tengo el objeto aquí ¿sí? sino que yo voy a mantener esa energía acá porque si la desbordo se va a escapar y voy a empezar a exagerar y luego lanzo mi voz en el caso de que yo tenga la puerta por allá y le voy a lanzar esa voz a la esa sí ese sonido a la puerta entonces lo podemos hacer con las vocales podemos hacer ma si lo tengo cerca me mi o también podríamos hacer como si fuésemos un director y podríamos hacer inhalamos recuerden siempre inhalar para entrenar recuerden que ya para inhalar no hace falta que hagamos ok nos imaginamos que estamos dormiditos ma ah 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 y comienzo yo mismo a subir y bajar guiándome con mi mano eso también es un excelente ejercicio para proyectar la voz tienen alguna duda alguna duda alguna duda muy muy individual en relación a su voz no tengo duda pero quería contar que yo nunca me había atrevido a cantar porque tenía miedo siempre mi papá decía cállate que tú no tienes la voz para cantar y entonces comencé a leer en alto a cantar yo misma aunque no supiera las notas y que sé todo lo que yo pudiese hacer todos los días y de momento me encuentro que pude cantar algo lo grabaron les gustó lo que hice y eso te da más confianza cuando tú practicas logras una confianza y te tiras un poquito más lejos así que todos esos ejercicios que diste son maravillosos qué bueno qué bueno bueno ya son suyos de verdad ya son suyos fíjense que no hace falta memorizar absolutamente nada podemos comenzar a entrenar cuando nos levantemos simplemente abriendo la mandíbula de acuerdo y entrar en ese estado además mi mensaje que creo que es lo que más está relacionado con los actores es el texto y como yo muchas veces comienzo a deformar y hacer a deformar algo que puede ser muy orgánico por ponerlo por ponerlo en una forma y en algo que tengo que mostrar ir buscando sonidos para eso por supuesto hace falta digamos que una muy también además un buen un buen director que te que que te que te ponga como objetivos y quiera trabajar contigo determinadas situaciones y no solo sea memorícense el texto y vienen para acá no sino como como comienzas a entender las situaciones a través de los ensayos y a partir de allí van surgiendo cosas van surgiendo cosas van surgiendo cosas y luego sale esa voz orgánica entrenada a la cual no se le nota esa técnica sí bueno chicos yo tengo una yo tengo una pregunta sí yo soy la única de todo este grupo que no tengo absolutamente ninguna experiencia ni ningún background en relación a las artes escénicas pero a mí me interesa aprender y dominar el arte y hablar en público porque soy una persona bueno en fin eso me gustaría mucho una cosa que a mí me cohibe es que me tiembla la voz cuando yo empiezo a hablar o me ha pasado pues que empiezo a hablar y me empieza a temblar la voz obviamente eso me cohibe más ¿hay alguna manera de evitar que eso suceda aparte de estar tranquilo pues que si ya si no tengo nervios obviamente no me va a temblar pero si hay alguna manera de controlar eso sí bueno creo que hay que entrenar lo ideal es respirar y estar tranquilo y relajado eso sería lo ideal pero lo que puedes hacer es tener un aparato el aparato fonador bien entrenado caliente bien calentito ok si voy a hablar en público entonces lo que hago es calentar ¿de acuerdo? porque de esta manera los músculos están como preparados para la acción y por supuesto como dijimos todo está mezclado mezclar el control de tus emociones y por eso te digo o sea si tú vas a entrar a una conferencia y uno estás escuchando música que la música sea una música arriba que te ponga a mover el cuerpo que le diga a la mente mira lo que vas a hacer es que vas a disfrutar vas a engañar a la mente y vas a y allí te estás ayudando otra cosa es que te rías con todo el mundo sabes con tus compañeros con la persona que te está maquillando si en el caso que vas a salir en televisión con este el que te está poniendo el micrófono le hagas un chiste ¿de acuerdo? crear tu propio ritual todos tenemos que buscar nuestro propio ritual ¿qué es lo que te conecta y qué es lo que te relaja? además de la respiración buscar qué te hace yo por ejemplo tengo que escuchar música una música que me ponga y mover el cuerpo y sacudirme sacudir las manos por ejemplo si les tiemblan mucho las manos hacer esto darle movimiento el movimiento es vida ¿ok? mover esto así hace que las manos no te tiemblen lo mismo sucede con el cuerpo ahí empezar A E I O U A E I O U lo puedes hacer inclusive sin ningún tipo de sonido en el caso de que nada estén grabando algo o no puedes hacer ningún sonido puedes hacer y bueno y hablar con pasión como preparado como conferencista hablar con con pasión y con convicción porque recuerda que lo más importante no es lo que dices lo más importante no es el mensaje lo más importante eres tú como persona ¿sí? y eso y eso te va a ayudar la idea es poder la idea es poder transmitir un mensaje tan bien transmitido que la gente lo reciba como es además como lo quise transmitir claro claro conectar lo ideal es conectar lo ideal o sea lo realmente lo ideal es conectar y en esa y en esa conexión entra lo que llamamos la energía y lo que tú tienes que ofrecer como persona lo que tengas que decir lo vas a decir con convicción porque además no vas a estar hablando de algo que no sabes vas a estar hablando de algo que te apasiona y lo dices con toda esa pasión si te equivocas si se te enreda la lengua no pasa absolutamente nada mi discurso no fue perfecto el día de hoy pero fue real y eso es lo que y eso es lo que conecta lo real y a veces estamos enfrascados en que queremos ser perfectos y sonar de una manera y transmitir una imagen de una manera que nos olvidamos de ser de que lo real también conecta y yo puedo hacerlo llegar a conectar aún cuando salga una muletilla o cuando se me enrede la lengüita o qué sé yo se caiga la conexión y vuelva a eso ¿sí? es digamos digamos que todo esto es para que digamos que lo que te estoy diciendo realmente es para que soltemos ciertas cosas y lo disfrutemos y eso es una forma de relajarnos es decir soy real y también soy importante porque mi ser tiene algo que comunicar y eso también es muy importante y lo que voy a decir lo estoy diciendo además con pasión porque yo sé de esto por lo menos de una manera particular y así es como yo quiero hacérsela contar a todo el mundo a través de mi experiencia ¿sí? sí muchas gracias a la orden ¿alguien más que quiera aportar algo también? algo que yo he notado es que si la respiración es muy importante cuando uno está pues hablando tratando de proyectar a veces si uno está muy nervioso se me va a mí se me va la respiración aunque esté respirando pero como que si me encuentro muy nervioso entonces en el momento me doy cuenta trato de relajarme y entonces continúa pero muchas veces los nervios también se llevan lo mejor de uno en el momento lo importante es darse cuenta y parar reflexionar ok déjame relajarme un poco y continuar así es totalmente relajarnos buscar nuestro propio ritual con que te conectas para luego lograr estar relajado y tener ese poder de transmitir un mensaje también quería ahora que estoy escuchando todos los acentos que eso también me parece súper interesante escuchado puertorriqueños argentinos venezolanos el tema de la dicción también es sumamente importante ok que es como la correcta pronunciación de las palabras yo como venezolano nosotros tenemos algo que transformamos las S en J y decimos de Estados Unidos Bellas Artes ¿sabes? transformamos todo en una J obviamente si yo estoy haciendo un personaje en Caracas yo no voy a hablar de esta manera porque con esa dicción perfecta porque entonces yo no voy a conectar o si yo estoy haciendo un puertorriqueño en la playa un personaje puertorriqueño yo tengo que pronunciar yo tengo que hablar como un personaje puertorriqueño o como un argentino en el caso de Evita Perón por ejemplo a menos que se llama Madonna y la haga en inglés ok pero en el caso de los venezolanos si vemos venezolanos y queremos entrar como en un mercado quizás más neutro hay un ejercicio que yo recomiendo mucho que es de contar del 6660 al 6670 ahí tenemos que hacer énfasis en todas las S 6660 6661 6662 ok los mexicanos pronuncian todas las consonantes todas las S por eso son reyes en lo que es el tema del doblaje de acuerdo pronuncian muy bien la J la arrastran y las D también las cierran en el caso de los puertorriqueños yo les recuerdo yo soy colombiano los colombianos también hablan muy bien el el o sea tienen muy buena dicción lo que es digamos claro también uno dice qué es lo que es tener buena dicción y qué es lo que no tener buena dicción también entramos como en una cosa subjetiva y de de ejercicios también de poder que decimos que el acento neutro parece mexicano y todo esto que son eso es otro debate realmente pero si hay como una forma tradicional de pronunciar por ejemplo si está una S yo tengo que pronunciar la S si tengo si tengo una R debería de pronunciar la R en el caso de Puerto Rico o Cuba que no pronuncien la R y tengan la necesidad de por un personaje que les que les digan pronunciame la R porque quiero que sea un poco más neutro el ejercicio de la R este ejercicio es muy bueno también pueden agarrar la lengua y hacer este este movimiento de acuerdo ese movimiento es maravilloso porque como aprendemos a hablar por imitación puede ser que nuestro músculo que es la lengua no tenga ese movimiento de manera orgánica entonces yo lo que hago es que hago este movimiento que debería de ser el de la R por ejemplo cuando yo he tenido alumnos que son chinos que no pronuncian la R pero para nada porque en su alfabeto y su fonema no existe la R allí la lengua comienza a tener esa memoria muscular que les puede servir para pronunciar la R y bueno y el ejercicio es imposible hablar mal de Arturo créanme que es también un reto muy chévere y divertido bien alguna otra duda algún comentario ok bueno chicos de verdad fue un placer compartir con ustedes mis conocimientos mi rutina de entrenamiento la que considero que bueno a mí me ha dado resultados y esa la pueden integrar en lo que ya tienen les deseo muchísimo éxito espero verlos a todos en esta programación maravillosa y conocerlos en persona me encantaría conocerlos a todos en persona seguro nos vamos a ver en el teatro si me ven me saludan no soy antipático ok y bueno muchísimas gracias un placer cuídense muchas gracias chao buenas noches no lo que me hagan no lo que me hagan por favor